¡Paselito! No encontré a nadie, Harold. Parece que... nos quedaremos aquí un buen rato. ¡Pasame mi diario! Te... te voy a contar una historia. ¡Pasame mi diario! ¡Pasame! ¡Pasame! Esta leyenda se titula La muerte del novio. Una pareja de jóvenes habían salido de noche a dar un paseo romántico por la montaña, cuando su carro se descompuso en medio de la nada. Luego de intentar reparar el vehículo sin tener éxito, el chico decide ir a buscar ayuda, dejando a su novia en el auto. Al escuchar en la radio el reporte de que un psicópata asesino anda suelto, la chica empieza a sentirse nerviosa. Pone el seguro a la puerta y se agacha para esconderse en su asiento, tratando de no ser vista. Conforme pasa el tiempo y su amado no regresa, ella comienza a preocuparse. Las cosas se ponen peor cuando escucha el aterrador sonido del metal en el techo del coche, siendo rasgado. El horrible ruido continúa hasta que la pobre chica está al borde de la histeria. Por fortuna, es encontrada por una patrulla que montaba guardia en la zona. Al ser escoltada fuera del automóvil, el oficial le advierte a la joven que no voltee. Por supuesto, ella lo hace. Y lo que ve es el cuerpo de su novio colgado de un árbol, cabeza abajo, su garganta cortada y sus uñas rasgando el techo del auto al ser balanceado en el viento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!